Bienvenidos a Descubriendo la Intensión Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Problemas de Situación de Restricciones Me venía en el último vídeo diciendo que a partir de ahora los problemas de sustitución de restricciones ya vamos a entrar en la parte de la inferencia, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de entrar de lleno, es decir, a ver, dos cosas Uno es la consistencia, el concepto de consistencia, que lo veremos en el próximo vídeo Y otro que es el algoritmo AC3, que es un algoritmo muy importante, ¿de acuerdo? Está en la base de todo esto Pues, bueno, pues vamos a ver algunas cositas, algunos conceptos y yo creo que nos puede ayudar a orientarnos por dónde pueden ir los tiros y los costes que va a tener esto y qué tipo de algoritmos y qué tipo de... bueno, el coste me refiero en cuanto a silenciar lo de exponencial, polinomial, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que es importante, creo que es importante hacer este tipo de análisis porque nos orienta, ¿vale? Nos orienta Yo sé que al principio todos tenemos muchas ganas, a lo mejor, de coger el sudo código y ponernos a enseguida a tirar código pero creerme que por lo menos mis años de experiencia me han demostrado que hacer análisis, diseño y demás y pararnos a pensar antes en una hoja, un papel, una pizarra bueno, pues nos ayuda mucho y nos ahorra muchísimas horas de trabajo porque si has hecho un mal plantamiento y llevas 20 horas programando y te das cuenta que es un mal plantamiento te toca tirar esas 20 horas a la basura entonces, personalmente pienso que, ya os digo, que el análisis perder a lo mejor una horita es importante porque te puede ahorrar muchos disgustos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que es la diferencia en los problemas de satisfacción de restricciones PSR, voy a intentar utilizar PSR a partir de ahora pues si no es que se me va a ir en los vídeos diciendo problemas de satisfacción de restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tiene una serie de características especiales, ¿vale? como tales Por un lado, si lo tratamos como algoritmos de búsquedas tradicionales nos vamos a dar cuenta de dos cosas Lo primero es que solo importa el estado objetivo no importa el camino Es decir, aquí no es todo el algoritmo de oye, estoy en Madrid, quiero ir a Moscú ¿Cómo puedo hacerlo? No, no importa el camino No vamos a optimizar un camino No está igual Aquí lo único que importa es que el conjunto de variables que tengamos tengan unos valores que satisfagan las restricciones que cumplan las restricciones Entonces, lo que va a importar es el estado objetivo es decir, el estado final Cuando llegamos al final cuando todas las variables tienen asignado un valor si esas variables tienen todas las valores que sean consistentes, ¿vale? Ya estoy adelantando parte Es decir, que cumplan todas las restricciones ¿De acuerdo? Eso por un lado Entonces, esto va a ser importante Recordaros que había algoritmos en los cuales importaba el camino y en otros no Algoritmos de búsqueda que vimos de anchura, profundidad y demás Algoritmos de búsqueda local Recordaros, había algunos de los algoritmos búsqueda local en los que decíamos No nos importa Tenemos solo un estado ¿Vale? Vamos cambiando ese estado O sea, pues vamos a empezar a pensar sobre eso ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos que dar en cuenta que todos los caminos tienen la misma profundidad ¿Por qué? Porque nosotros realmente cada expansión de un nodo lo que va a hacer es asignar una variable o mejor dicho un valor a una variable Entonces vamos a probar Entonces decimos Bueno, pues vamos a coger una variable y ahora vamos a probar con todos los valores posibles de esa variable Ahora cogemos otra variable y vamos a probar con todos los valores posibles de esa variable Etcétera, etcétera Entonces al final en el nivel inferior ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el nivel inferior vamos a tener pues si tenemos 5 variables pues en el nivel 5 vamos a tener asignadas las 5 variables Entonces todas todas tienen la misma profundidad No vamos a tener como en otros problemas en los que bueno en unas ramas pueden ser más profundas otras más superficiales No Aquí todas van a tener la misma profundidad Lo vamos a ver De todas formas estos son como un adelanto ¿De acuerdo? Una justificación para lo que vamos a ver más adelante Pero si lo pensáis un poco es así Es decir si un estado asigno una variable otro estado asigno otra variable o sea, perdón un nivel asigno una variable otro nivel asigno otra variable etcétera Al final si tenemos 5 variables en el quinto nivel tenemos asignadas todas las variables Y entonces ahí es donde tenemos que buscar Ahí en ese nivel es donde está una solución o unas posibles soluciones ¿Vale? Podrían ser una o varias Una mejor es la óptima Las otras no Y luego tenemos un montón de ellas que no cumplen las restricciones Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta Estas dos características van a marcar mucho el tipo de algoritmos que tenemos que usar Y lo vamos a ver a continuación ¿De acuerdo? Cuando hemos visto búsquedas ¿Vale? Desde que empezamos en las búsquedas hemos visto que hay dos conjuntos dos conjuntos de de búsquedas ¿Vale? De enfoques O buscamos con algoritmos basados en anchura o buscamos con algoritmos basados en profundidad Luego están los algoritmos de búsqueda local ¿De acuerdo? Pero bueno de momento vamos a dejarlos un poco aparcados aunque ya hemos dicho que ahí hay algo que a lo mejor ciertas ideas de la búsqueda local que nos pueden ayudar ya veremos ¿Vale? Pero básicamente pues tenemos estos dos conjuntos de algoritmos Entonces claro tenemos que partir de uno de esos dos O sea el inicio vamos a ver los primeros algoritmos vamos a ir paso a paso ¿Qué vamos a hacer? Pues el primer paso es como no tenemos mucha idea de momento pues vamos a coger alguno de los que ya conocemos y vamos a ver si podemos usarlo para este tipo de problemas Si nos basamos en los de anchura ¿Qué pasa? Pues que siempre hay que llegar al último nivel como hemos dicho antes las soluciones donde estaban acabo de decirlo en la diapositiva anterior en el último nivel están abajo del todo ¿Vale? Con lo que los algoritmos de anchura ¿Qué pasa? Que tenemos que generarlos todos tenemos que generar todos los niveles todos los estados todos, 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 todos el largo completo ¿Qué ocurre eso? Pues que explosión exponencial ¿No? Es decir nos ocupa una cantidad de espacio tremenda porque tenemos que generar todos los nodos posibles eso no es viable ¿Vale? Y además tenemos el hecho de que todos los nodos que hay por encima del último nivel que además ocupan pues tela también pues resulta que son intrascendentales o sea no da igual o sea es decir intrascendentes totales no nos importan no sirven para nada ¿No? Porque realmente lo que nos sirve es el último nivel de abajo que es el que tiene todas las asignaciones Entonces al priori parece que no son una buena idea ¿Vale? No son una buena idea utilizar este tipo de algoritmos Bueno pues vamos a ver lo pasamos en profundidad Lo pasamos en profundidad bueno pues se iban bajando subiendo iban probando y demás ocupaban mucho menos espacio claro ahora tenemos dos características que lo hacen bastante atractivo ¿Vale? porque a pesar de que como digo aquí los algoritmos basados en profundidad los algoritmos de búsqueda basados en profundidad primero en profundidad sería lo correcto pero bueno yo creo que se entiende por ejemplo muchísimas asignaciones inútiles a priori ¿Vale? se van probando y van probando cosas inútiles y demás pero luego y bueno y eso los hace que sean de tipo exponencial ¿Vale? pero luego podrían mejorar ¿Cómo podrían mejorar? Bueno pues daros cuenta que en principio sabemos que hay un nivel máximo es decir los algoritmos basados en profundidad tenían una gran pega y ahora decíamos es que tenemos que determinar un nivel máximo porque si no podríamos seguir bajando y bajando hasta el infinito y resulta que luego decidíamos por el límite y luego definimos un algoritmo que era el de profundidad limitada iterativa y demás ¿No? ¿Qué pasa? Que aquí como tenemos un nivel máximo y además sabemos que en ese nivel están las soluciones ¡Ostras! Pues eso es bastante interesante porque realmente sabemos que cuántos no vamos a tener como muchos en memoria o vamos a tener el raíz que es vamos a suponer que el raíz es ninguna asignación de ninguna variable con lo que va a estar vacío y vamos a tener 5 niveles como máximo si tenemos 5 variables o 10 niveles como máximo si tenemos 10 variables eso significa 5 nodos 10 nodos 20 nodos si son 20 niveles en memoria muy poquitos ¿Vale? O sea lo sabemos a priori con lo que ahí podemos rascar ahí hay algo con lo que podemos empezar a trabajar por eso digo que se podrían mejorar como veis ya algunas veces he utilizado el nombre del algoritmo que vamos a ver pasado en algunos vídeos es el de vuelta atrás y aquello de vuelta atrás ya nos suena ya nos suena algo a lo del tema de los algoritmos basados en primero en profundidad ¿no? entonces bueno pues por ahí vamos a empezar a trabajar entonces vamos a empezar a basarnos en estos algoritmos para intentar sacar alguno que no sea el más útil en este área ¿de acuerdo? una de las mejoras ya las he dicho ¿de acuerdo? otra de las mejoras que se pueden hacer es estas ¿vale? una de las posibles mejoras como he dicho hay un nivel máximo por lo que sabemos que ya como mucho más a profundizar a cierto nivel etcétera etcétera entonces no lo hacía lo óptimo pero tiene tres posibles mejoras más que se pueden aplicar hay que de alguna forma incluirlas dentro de ese algoritmo de búsqueda en profundidad ¿de acuerdo? por un lado bueno pues sabemos que cuando asignamos un valor a una variable eso reduce el resto de dominios el resto de variables que tienen que ver con esa variable que tiene un arco con esa variable ¿de acuerdo? ¿eso qué pasa? pues que las ramificaciones ¿vale? empiezan a estrecharse si resulta que de una variable puedo asignar tres colores por ejemplo el mapa tres colores ¿no? cada provincia puede asignarle un color diferente si yo le asigno un color a una provincia pues en vez de tres son dos porque ya ese color no se lo puedo asignar ¿no? hay veces que hay restricciones que limitan muchísimo un dominio a lo mejor pasan de 20 valores posibles a lo mejor a tres entonces eso luego son ramificaciones es decir tenemos un nodo que en vez de tener 20 hijos tiene solo tres ojo porque eso también es muy importante ¿vale? ahí también tendríamos una gran mejora en cuanto al rendimiento ¿qué más se puede hacer? pues se puede utilizar una cosa que se llama podas ¿vale? dentro de los árboles ¿qué era una poda? pues cuando tú ibas por una rama y de pronto decías eh no vamos a continuar creando aquí hijos y ramificando porque nos acabamos de dar cuenta que por aquí no vamos a ningún lado que esto no nos lleva a ningún lado ¿vale? en los algoritmos de juego vamos a ver que existe una poda muy famosa poda alfabeta ¿de acuerdo? se llama así alfa y beta por las letras del alfabeto griego y los algoritmos minimax de hecho y bueno pues son técnicas que se suelen utilizar muchas veces a lo mejor tienen que ver con problemas concretos ¿vale? y son tipos de podas concretas para ese problema pero aquí en este caso no aquí en este caso sabemos que cuando una asignación no cumple la restricción o sea cuando un valor por ejemplo asignamos a un hijo le asignamos un valor y ya ese valor no cumple alguna de las restricciones pues lo podemos ya podemos decir pues por ahí no continuamos por ahí no seguimos porque ¿para qué vamos a seguir asignando con eso al resto de provincias si ya sabemos que hay una que no lo cumple? o sea hay dos mejor dicho que no lo cumple entonces esa asignación ya no cumple esa restricción pues podemos parar ahí y probar otro tipo de hijos otra reducción por así decirlo del árbol muy importante también ya empezamos a ver cosas que nos pueden ayudar a que bueno pues nuestro algoritmo sea mucho más eficiente ¿de acuerdo? por último algo muy importante yo al principio curiosamente yo al principio las que hay veces que leí sobre estos temas no me di cuenta de esto y luego ya cuando he leído más detenidamente de más he dicho ostras pues es verdad y esto reduce muchísimo es que ahora lo explico con más detenimiento pero es que resulta que es algo tan obvio pero que no lo ves y cuando te das cuenta dices madre mía la reducción que puedo hacer con esto las asignaciones las asignaciones las asignaciones son conmutativas chicos y chicas vamos a ver si yo asigno primero a una provincia un color y luego a otra provincia otro color un país un color otro país otro color da igual el orden que lo haga porque al final lo que tengo es un estado final o sea es decir me refiero a una asignación de 5 variables imaginaos o 8 variables cada uno con su color y da igual que haya hecho la asignación primero a la primera luego a la séptima luego a la tercera es da igual el orden en que hayan hecho las asignaciones pero si os dais cuenta es que resulta que la combinación o sea si tú por ejemplo tienes 8 provincias ¿vale? pues si combinamos yo que sé qué deciros 8 colores es que son 8 factorial chicos 8 factorial estamos haciendo una reducción tremenda o sea al final decimos mira nos quedamos solamente con un orden ¿vale? esto ya veremos que luego hay técnica para aplicarlo pero la idea no sé si me estoy explicando bien ¿vale? pero la idea es esa es decir al final nos da igual el orden en que asignemos las variables porque al final es igual entonces eso lo vas a poder aprovechar para hacer para reducir muchísimo las ramificaciones de un árbol pero muchísimo así que eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? hay que tenerlo en cuenta porque con estas tres mejoras con lo que hemos dicho antes y demás ¿qué va a ocurrir? pues lo que va a ocurrir es que los problemas de estimación de restricciones resulta que resuelven problemas que los algoritmos de búsqueda tardan la misma vida y ocupan un montón de memoria y resulta que los problemas de estimación de restricciones tardan poquísimo ocupando poquísima memoria entonces por eso decía que son muy importantes por eso luego se utilizan muchísimo en otras áreas porque en vez de utilizar a lo mejor algoritmos de búsqueda en general como veíamos a estrella o veíamos búsqueda en profundidad iterativa y cosas en profundidad limitada iterativa y demás bueno pues entonces resulta que merece más la pena utilizar a lo mejor este tipo de algoritmos por eso luego se utilizan mucho en otras áreas de la identidad artificial ¿de acuerdo? así que bueno simplemente quería remarcar esto espero que haya quedado y por último voy a hablar de lo que se llama la propagación de restricciones realmente esto es una de las áreas más importantes que va a existir dentro de este tipo de problemas y realmente vamos a hablar extenso sobre ello pero bueno hoy es como una pequeña introducción ¿vale? como estamos hablando de cosas que puedan mejorar la búsqueda bueno pues no quiero incluir aunque luego ya más adelante lo veremos pues ampliando ¿de acuerdo? la propagación de restricciones en definitiva consiste en lo que ya hemos hablado ya lo hemos dicho varias veces pero bueno lo vamos a poner un poquito más sobre la mesa es que bueno aparte de elegir la siguiente variable asignar es decir nosotros cuando hacíamos las búsquedas lo que hacíamos era tenemos un nodo tenemos unas variables ya asignadas ¿no? y ahora tenemos que elegir las que no están asignadas una de ellas para expandirlas ¿no? cogemos sus propios posibles valores y asignamos pum 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 generamos los hijos y seguimos expandiendo ¿no? bueno pues eso es lo que aquí se le suele llamar la fase de búsqueda la búsqueda la fase de búsqueda ¿vale? pues aparte de eso también está la parte hay una parte que es tenemos que crear un algoritmo tenemos que crear alguna función o algo que reduzca los dominios ¿por qué? porque cuando asignamos una variable entonces tenemos que restringir los dominios del resto de variables o sea que cada vez que hacemos una asignación aparte de expandir hijos tenemos que coger y decir espérate antes de expandir hijos vamos a ir al resto de variables y vamos a limpiar sus dominios vamos a ir quitando valores que no sean válidos ya porque con esta asignación resulta que ya hay valores en ciertos dominios en ciertas variables que no se pueden usar entonces eso es lo que se llama la fase de inferencia o solamente inferencia ¿vale? hay dos formas de aplicar de aplicar esto o sea de utilizar estas dos técnicas vamos a utilizar estas dos técnicas a lo largo de todos estos algoritmos es decir parte del algoritmo se basa en la búsqueda lo que hemos visto hasta ahora en todo este enfoque generamos un nodo dos hijos cogemos un hijo expandimos etcétera pero luego vamos a tener que meter lo que es esa preparación de restricciones es decir tenemos que cuando asignamos un valor a la variable tenemos que pararnos antes de seguir expandiendo hijos y demás tenemos que ir a ver el resto de variables a ver sus dominios y tenemos que hacer cambios en sus dominios ¿de acuerdo? entonces se va a hacer durante dos momentos primero al inicio del todo un preprocesado si tenemos restricciones unarias tenemos que aplicarlo unarias unitarias como la que tenemos que aplicarlo antes de empezar ¿vale? si tenemos múltiples ¿vale? si tenemos restricciones múltiples las tenemos que convertir a binarias etcétera etcétera entonces tenemos que hacer una serie de cosas antes de empezar de hecho hay algunas restricciones binarias que también se puede aplicar en un preprocesado y eso ya permite que el árbol de búsqueda sea también más estrecho más dirigido más pequeño ¿de acuerdo? entonces todo eso pues todo lo que sea preprocesado ¿vale? de hecho he puesto preprocesado ¿vale? pero es preprocesado ya he vuelto a equivocar bueno en cada vídeo tengo que meterlo a parar algo porque si no no soy yo pero bueno preprocesado ¿vale? y por otro lado lo que se llama lo más importante que se llama el intercalado ¿vale? lo que se va haciendo es lo que he dicho antes ¿no? búsqueda búsqueda significa cogemos una variable ¿vale? una vez que bueno tenemos esa variable le asignamos un valor entonces ahora tenemos que pararnos una vez que vamos a asignar ese valor vemos en el resto de dominios cómo afecta esa esa asignación y ahora generamos hijos ¿por qué? porque si podamos el dominio si empezamos a quitar valores del dominio pues luego los hijos cuando expanden pues a lo mejor en vez de expandir 5 hijos te expandimos solo 2 ¿no? entonces eso vamos alternándolo por eso se llama intercalado y vamos alternando fases de búsqueda y fases de inferencia entonces como veis con todas estas técnicas pues los árboles se van estrechando se van haciendo más pequeños los árboles de búsqueda ¿de acuerdo? se van haciendo cada vez más pequeños y eso nos va a ayudar mucho porque esto es como una especie al final es como si las restricciones fuera una especie de heurística que te van guiando hacia donde tienes que ir ¿no? la verdad es que vamos a ver luego cosas muy curiosas a lo largo de bueno pues de los próximos vídeos vamos a ver como bueno pues hay algoritmos de de la fase de inferencia que casi ellos solo pueden hacer el cálculo completo ¿no? y no haría falta casi ni hacer búsqueda dependiendo también del tipo de problema pero bueno supuestamente vamos a suponer que no es el caso y que bueno pues que tenemos que alternar ambas cosas que tenemos que utilizar un algoritmo que tenga que ver con las búsquedas y ir alternando y no lo estar cargando con algún algoritmo de inferencia ¿de acuerdo? entonces eso es lo que consiste a partir de ahora en los vídeos ¿de acuerdo? y por ello es todo ¿de acuerdo? vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo vamos a empezar bueno pues ya que lo acabo de decir por la fase de inferencia ¿de acuerdo? es decir vamos a ver unos algoritmos que tienen que ver con la fase de inferencia con esas bueno pues limpiezas de los dominios y que nos van a limitar la cantidad de de valores que se pueden asignar a una variable y de esa forma pues así cuando ramifiquemos pues tendremos que ramifiquemos menos hijos y eso nos ayudará bastante ¿de acuerdo? realmente lo que vamos a ver primero es un vídeo sobre consistencia ¿vale? es importante tener conceptos de claro porque en base a ese concepto se van a generar los algoritmos de la fase de inferencia ¿de acuerdo? inferencia la limpieza de los dominios y demás propagación de restricciones y demás ¿qué ocurre? que una vez que hayamos visto eso y es importante porque esos algoritmos no solamente se utilizan aquí en los programas de satisfacción de restricciones sino que se van a utilizar también en otro tipo de algoritmos más adelante ¿vale? por eso estoy yendo poco a poco y por eso me voy a detener bastante en ellos pero realmente luego ya una vez que veamos eso bueno pues ya veremos bueno en el siguiente vídeo se dará algún algoritmo AC3 por ejemplo todavía tengo que ir poco a poco haciéndolo y ya alguna vez que veamos eso pues veremos el algoritmo de vuelta atrás que es el primer algoritmo ya ese algoritmo ya sería como quien dice la fase de búsqueda ¿vale? ya estaría orientado a crear el árbol y ya lo que habla es cuando llegue cierto momento dirá oye llama ahora aquí a AC3 o llama aquí a lo que sea ¿no? y luego continúa y así ¿no? entonces como digo no voy a usar esto como un pequeño adelanto pero por ahí van a ir los tiros entonces bueno pues ya sabéis que me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis ya sabéis ya sabéis me gusta que siempre anima si ayuda y recordad suscribiros al canal este es un canal un poquito especial siempre lo recuerdo es como un peces de curso entonces tenéis que empezar por yo os recomiendo que si no sabéis mucho pues empecéis por los vídeos iniciales vayáis viendo vídeos en orden ¿de acuerdo? y bueno pues si algunos vídeos ya sabéis de esa parte pues podéis ir pasando para adelante pero aún así bueno muchas veces recuerda y demás y la parte buena es que si veis todos los vídeos pues os es más fácil entender cada uno de los conceptos ¿de acuerdo? y si tuviera que explicar en cada vídeo por ejemplo todo lo que tiene que ver con este área es que los vídeos serían muy grandes ¿de acuerdo? así que ya sabéis suscribiros al canal y por último ya sabéis dejad los comentarios si tenéis cualquier duda si tenéis cualquier cualquier que quereis poner en contacto conmigo lo que sea pues dejáis los comentarios si me he equivocado como veis que siempre me he equivocado con alguna cosa ¿vale? pero ahora lo dejáis en los comentarios y yo por lo menos lo sé y lo intento corregir lo que sea ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como se te digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!